La verdad no te olvidé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Probablemente ya De mi Dios olvidado En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de calor Pero si el momento hay que escuchar tu voz Cuando al final estemos juntos Los dos Me parece que te gusta el baile Todos de tiempo que llegó el momento de bailar Me gusta mucho también esa manera Que tienes de moverte en el escenario Me gusta mucho tu energía Estas audiciones a ciegas no bajan el ritmo Le podemos enseñar a bailar a ellos Me traspasa al corazón Buenísimo La Voz Kids Mañana a las...